Muchísimas gracias Carolina, y por espacio de una hora, el presidente Alberto Fernández visitó las instalaciones de Laboratorios Federales Argentinos, conocida esta firma como la FEDAR. Buscamos la palabra, Carolina, en este sentido, de su titular. ¿Cómo le va, Ricardo? Muy contento, ¿no? Sí, la verdad que muy satisfecho por la visita. Bueno, sí, estuvo a lo largo de una hora recorriendo las instalaciones y después sacándose fotos con el personal. Qué bien. Bueno, ¿una hora de conversaciones? ¿Cómo fue el tema del diálogo? ¿En qué enfatizó el presidente? Bueno, muy sorprendido por la instalación y por las instalaciones que tenemos dentro de nuestro laboratorio. Sorprendido por la nueva planta que estamos haciendo. Fue el único que recorrió las obras porque el protocolo no le permitía a los demás. Y quiso interesarse, se interesó del mecanismo de los medicamentos en forma intrínseca. ¿Cómo se disolvían las drogas a lo largo del cuerpo? Me pidió explicarme cómo se hacía el mecanismo retardado para liberar el medicamento en el intestino. Se interesó mucho, por eso se sorprendió, porque realmente son palabras que mucha gente no utiliza, ¿no? Y, Marey, ¿cuántos años cumple esta firma? En 5 años, en 5 años. Este año cumplimos en 5 años desde que inauguramos e hicimos la planta. Instalados aquí en el parque industrial, ¿cuántos productos fabrican? Alrededor de 700, tenemos alrededor de 700, fabricamos alrededor de unos 240 en sus distintas formas farmacéuticas y exportamos muchos de ellos. Bueno, recién, Carolina, le preguntábamos a este titular de la FEDAR, a don Guillermo Maradell. Ricardo. Ricardo. ¿Cómo ha sido que ha sido seleccionada esta empresa para recibir la visita presidencial? ¿Y qué nos decía usted? Bueno, ellos están buscando empresas del perfil exportador, por eso visitaron a Mota, a los establecimientos de Caliza, donde tiene Héctor Mota, a todos los establecimientos radicados en Racedo, y a nosotros, porque tenemos destino en muchos países del extranjero. Y estamos en plena actividad. ¿En qué países están, por ejemplo? Vemos fotos de que ha visitado y tiene fotografías con presidentes de Nación. Sí, en Centroamérica todos, y en muchos países de Asia, del oeste, del este de Europa, Azerbaiján, Kaiskistán, Turbequistán, Moslova, Kosovo, Bosnia. ¿Cuántos empleados tiene la firma? 226, más o menos. Bueno, ¿y fabrican, decía, productos de qué tipo? De todo tipo, tenemos 20 líneas terapéuticas, todas destinadas, casi todas, al mercado hospitalario, somos proveedores del Estado Nacional, uno de los principales proveedores, el principal proveedor de Remediar, del plan de tuberculosis, de SIDA y del plan materno infantil. Ricardo Guimarey, te escucha, Carolina, si querés reflejar alguna inquietud. Buenas tardes. Bueno, un día que será inolvidable, ¿no?, para la empresa, allí en el Parque Industrial, porque han recibido la visita del presidente de la Nación Argentina. Pero más allá de que usted subrayaba que trabajan intensamente con más de 240 productos hoy, medicamentos que elaboran allí, ¿cómo ha sido el trabajo en esta pandemia? ¿Han tenido que redoblar los esfuerzos? ¿Cuál ha sido la demanda de los medicamentos que ustedes fabrican allí en el Parque Industrial? Bueno, durante la pandemia tuvimos que hacer un esfuerzo importante porque ante el requerimiento de la provincia, del Estado Provincial, al principio de la pandemia había escasez de alcohol en gel y había escasez de alcohol líquido. Nos tuvimos que reconvertir ante esta demanda del gobierno provincial en fabricantes de alcohol, que no era nuestra especialidad, ni teníamos el producto registrado. Tuvimos que registrarlo en la Nación, tuvimos que amoldar y hacer una gran inversión para salir, sacar del paso a la provincia y conseguimos una habilitación nacional para fabricar alcohol en gel y luego el alcohol líquido. Y la cabina sanitizante fue un esfuerzo conjunto con una persona de afuera y nuestro equipo de ingenieros que fabricaron la cabina sanitizante. Y dando solución con el alcohol en gel a toda la provincia, una demanda tremenda. Y bueno, fabricamos otros productos para la ocasión, como un producto experimental, que es el ibuproferio inolatorio, que se está usando mucho, ya está probado en Córdoba, de uso compasivo en Mendoza, en la capital federal, en Salta, Jujuy. Y ivermectina comprimidos, que lo estamos reportando mucho porque está en el tratamiento del COVID en algunos países como el principal antibacteriano o antiviral para el COVID-19. Y María, y le preguntamos, ¿qué opina acerca del protocolo que se implementa? Porque muchas personas igualmente se infectan. Bueno, seguramente un descuido por un contagio muy cerca. Lo que hablábamos antes de la cámara, si vos estás con barbijo y estoy sin barbijo, pero estamos a un metro y medio de distancia de ahí, que tenés un micrófono con una especie de tensión, si tenés los cuidados necesarios, salvo que una partícula salival o lagrimal salpique al otro, es muy difícil el contagio. Tiene que ser portador y el otro receptor, ¿no? ¿El tema del rebrote de COVID lo preocupa? Y es una enfermedad desconocida, es un virus absolutamente desconocido que desconcertó al mundo entero. O sea que no saben ni sabemos cómo manejarlo. ¿Tiene esperanza en la vacuna? Y realmente ha sido todo muy precipitado, muy avasallador. Ahora salió una nueva vacuna de Johnson & Johnson que dice que se pone una sola vez. No sabemos cuáles van a ser los efectos secundarios. Hubo un retroceso de la vacuna de Pfizer por algunos efectos secundarios. Son cosas que son prueba y error. Y ante una cosa tan acuciante como la pandemia, que nos trastornó a todos, al mundo entero, lo golpeó y lo sigue golpeando, estamos realmente con un cierto desconcierto acerca de cómo va. Se hablan de contagios y de recontagios. O sea, el que está contagiado, el que encontró con la enfermedad y se salvó, dicen que está inmunizado y sin embargo no es así. ¿Sus proyectos de este año 2020 se vieron afectados de algún modo por el COVID? Sí, por supuesto. Teníamos una inspección de la Autoridad de Salud Pública de Yemen, que iba a ser el segundo laboratorio que iba a autorizar en Argentina. Y no conseguimos los tres primeros meses traerlo porque las autoridades de importación, de registro de las personas, no se habían alcanzado a acomodar. Y cuando conseguimos, se desató la pandemia, así que estamos exportando allá puntualmente sin registro. Pero tenemos una vasta línea de necesidades de ellos, de 27 productos que quieren llevar a Yemen. ¿El tema del dólar lo afecta también? Sí, totalmente. Es una cosa que este país tenemos para divertirnos todos los días. Nos sorprende el buen humor que tiene como empresario argentino. Lo felicitamos. Y no nos queda otra, no nos queda otra que amoldarnos las circunstancias de poner buena cara, sonreír y seguir luchando. Yo hoy con Alberto charlamos, que realmente él me decía que se necesitan muchas empresas como esta, que son las capaces de generar una divisa fuerte como el dólar, porque estamos muy perjudicados con el desbalance de la exportación e importación. Importamos más de lo que exportamos. Entonces, la única forma de poner máquina a todo esto es aumentar las exportaciones. Y una importante comitiva acompañó al presidente, también entabló diálogo seguramente con ellos. Yo estuve exclusivamente atendiendo al presidente, y vino acompañado del gobernador, que es un amigo, con los ministros, con el intendente de Paraná, que es otro amigo, Adán Betoal. Bueno, tuve oportunidad de charlar con ellos así, porque nos acompañaban, pero la mayor parte me preguntaba, a pesar que iba el director técnico con nosotros, Alberto me preguntaba muchas cosas a mí, porque la otra era una exposición muy técnica, y él me terminaba de explicar a mí, y nos metíamos por otros lugares que el protocolo no nos permitía hacer. Bueno, lo felicitamos, está muy contento con esta visita presidencial. Sí, 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 la verdad que sí, es halagüeño recibirlo, y yo creo que es una muy buena posibilidad para los empleados, que puedan ver un presidente, que puedan sacarse fotos con él. Él enfatizó justamente en la importancia del federalismo, de hacer país visitando las regiones. Y casualmente, bueno, no es casual que la FEDAR se llame así, Laboratorio Federales Argentinos. Nació en la cuna de la Confederación Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Nació en la cuna de la Confederación Argentina, en la provincia de Entre Ríos.